Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aqui a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy les traigo un nuevo book de experiencia el cual la verdad es que esta bastante roto asi que comencemos antes que tu y antes que nada te quiero recordar no se te olvide suscribirte por no dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y tambien recuerda obviamente utilizar mi codigo de creador jekobo y kregate en la tienda de objetos de fortnite que ya sabes que me es de mucha pero mucha ayuda y me permite seguir creando mi contenido todos los dias mas aparte de que recordemos que en este mes bueno ya se reiniciaron todas las personas que apoyan el canal asi que recuerda volver a poner el codigo jekobo y kregate y reponerlo cada 14 dias que se quita de verdad muchas gracias a todas las personitas que me apoyan en el canal con mi codigo de creador pero bueno ya una vez dicho lo siguiente nos iremos en codigo de la isla e ingresaremos este codigo 11 89 guion 47 73 guion 91 19 v 8 en esta ocasión seria la version 8 de este mapa asi que bueno le daremos enter le daremos en jugar partida privada obviamente y esperamos a que nos cargue una vez que ya nos haya cargado en esta ocasión el mapa la verdad es que nos carga bastante rapido oigan que bonito mapa la verdad se ve no se es como de esas donde podrías ponerlo hasta de wallpaper en tu pc la verdad esta muy bonito pero bueno no es lo importante sino que lo primordial y lo primero que tenemos que hacer seria venirnos justamente aqui recuerden que ustedes pueden estar bueno aqui con el de apoyo a un creador y colocar el codigo jekobo y kregate en la tienda de objetos de fortnite que ya saben que me es de mucha ayuda no se porque no me funciona a mi pero bueno después de aqui podemos agarrar el fusil de silenciador con silenciador y tenemos que venirnos justamente en este apartado y bueno aqui lo que tenemos que hacer con el sniper seria dispararle al sol de esta manera para que nos este dirigiendo hacia esta pequeña como isla secreta en la cual pues nos encontraremos arriba y bueno justamente aqui encontraremos unos botones los cuales tenemos que cliquear y nos entregaran bastante xp de forma afk no se porque me va a entregar tan poquita supongo que ya me acabo mi experiencia en el modo creativo ya que ya subi como 3 o 4 niveles en un par de minutos asi que bueno a ustedes les estare entregando todavia mucha mas xp de lo que me entrega a mi de hecho quiero saber cuanta experiencia les entrega a ustedes en el modo creativo justamente este mapa la verdad quiero enterarme y quiero saber cuanta bueno yo apenas voy por los mil o ya me quedes en los mil asi que bueno yo voy a seguir pulsando todo este rollo y bueno pues de esta manera estan subiendo bastante xp asi que les recomiendo que lo prueben ya si no tienen experiencia pues creo que este es el mejor bug para poder subir todavia mas xp bueno aun asi sin tener xp asi que seria todo nos vemos en la proxima bye bye amiguitos la verdad muy buen bug creo yo asi que bueno sin duda deben de probarlo amigos ah este no me da ok bueno no se nos vemos en la proxima bye bye amigos